Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por sintonizarme. Hoy vamos a hablar de una leyenda de un clásico dentro de los lentes 50 milímetros. Vamos a hablar del Olympus Suico Auto 51.4. Lo que tenemos acá es uno de los lentes más luminosos para la montura Olympus. Un Suico, el Suico Auto S 50 1.4. Es un lente fabricado por Olympus para ser el lente más luminoso para la gama OM. Empezó a fabricarse junto con la OM-1 en 1971 y se siguió fabricando hasta 1984 con variantes. Este lente es de la década del 70, debe ser uno de los primeros años, porque este lente era lente de una OM-1, de hecho lo vendo con esa OM-1. Y se destaca porque tiene un aro plateado acá arriba que es el Silver Nose. Los demás, las versiones de años posteriores no lo traían. Además, este es un lente con single coating y las versiones más posteriores dicen MC y tienen multi coating. Por eso pueden ver que tiene este coating tan dorado. Y ustedes me dirán, este es un lente toriado, este es un lente radioactivo. ¿Y saben que no? No es un lente radioactivo. En este caso no tiene torio, tiene lantano, que era, digamos, lo que buscaban los fabricantes como reemplazo del torio. Hay veces que da ligeramente radiación, pero es porque el lantano es muy, 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 muy ligeramente radioactivo. Pero no es en la liga del torio ni por lejos, de hecho no tiene radiación, no pasa nada. Podemos hacer 5 test con un dosímetro o con la aplicación para mi radiación y quizás no nos va a tirar radiación en 4 test y en uno nos va a tirar una cantidad, pero absolutamente mínima. Lo que tenemos acá es un excelente diseño, 7 elementos en 5 grupos. Acá hay 7 vidrios. En un lente que solo pesa 230 gramos y que es rosca de filtros 49. Olympus realmente no solamente se preocupaba por tener cámaras como la M1, una cámara realmente compacta. Con todas las cosas de las cámaras más grandes. Además se preocupaba de tener lentes que sean excelentes lentes, muy luminosos y que sean compactos también. Porque quedaría feo una cámara, una cámara muy chica con un lente muy grande. De hecho creo que debe ser uno de los 50 milímetros 1.4 más chicos de la historia. Este lente es más chico incluso que lentes Montura Leica 39 en esta apertura. El 1.2 de Olympus es un lente que tiene la misma rosca de filtros y es ligeramente más grande. Y es 1.2. Cuando tenemos lentes de la época, de 1971-1972, que son 1.4 también y que son el doble de grandes. El doble, el páncolar pesa más, pesa el doble que este lente. Luego voy a hacer una comparación entre todos estos gigantes. Como les decía, 8 palas de diafragma. El diafragma está acá adelante, es tipo preset. Como podrán ver acá adelante. Ah, pero no pasa nada. ¿Qué pasó? Porque en realidad cuando movemos el preset en la cámara, la cámara ya lo ponía. A la hora de disparar, tenemos que apretar este botón que está acá. O sea, en la digital no pasa nada. Pero si queremos mover el diafragma, es así. La cámara obviamente ya lo hacía esto. Yo aprieto el botón para mostrarle, simplemente. Anda muy bien todo. El foco, el aro de foco es de goma. Lo malo es que es muy chico, porque el lente es muy chico. Y que está hecho de goma y que tiene esta tendencia a salirse. No está roto ni nada, pero con el tiempo esta goma dilataba y se salía. Y por más que la peguemos, se va a seguir saliendo porque está un poco más grande. Se tendría a dilatar con el tiempo. Este punto no era tan bueno de los suicos. Igual se puede agarrar el foco, no pasa nada. El foco igual, el foco en sí fluye bien. En ese no hay ningún problema. La construcción del lente es muy buena. Este en particular no tiene rayones ni nada. Tuvo hongos, fue limpiado. Quedó quizás con un poco de suciedad, algunas que otras partículas. Pero anda muy bien. ¿Cómo define? El 1.4 tiene un poco de glow también. Tiene una aberración verdosa y un poco de aberración cromática violeta. Es un lente que hace honor. Los suicos son todos buenos lentes. Me gusta mucho, mucho, pero lo usaría más en dos. Vamos. 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 Lo usaría más en la apertura en dos. En dos 8 es espectacular la calidad que tiene. El color es muy bueno. El bokeh está muy bien también. Son 8 palas. ¿Qué les parece? Realmente rinde muy bien. Y creo que es para mí una de las mejores opciones que tenemos para tener un lente chico. Si quieren una de las últimas versiones, capaz son un poquito más recomendables con multi-coating. Pero para mí es la cúlmine de un 50 milímetros compacto y de una gran calidad. Este está a la venta con su cámara. Cualquier cosa me dicen. Les dejo un saludo muy grande. Les invito a que se suscriban, a que den like y a que compartan. Gracias. 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 Gracias.